Para el Grupo Prisa, para la cadena SER, ¿esperaba usted una reacción más contundente por parte del gobierno español? Espero y sigo esperando que nos sigan respaldando y nos sigan apoyando como lo están haciendo en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Tenerife. Incluso mi padre está ya en España y sé que están muy preocupados por la situación y están colaborando en la medida de lo posible en aportar en la reconstitución y la reconstrucción de la democracia en Venezuela. ¿Aún se hizo hablar con el presidente Sánchez después de aquella conversación de datos? Conversé con el presidente Sánchez de una manera muy cálida y estoy seguro que volvemos a hablar en los próximos días. Además, se cumple el ultimátum que le dieran al usurpador de Miraflores. ¿Ha tenido alguna reacción por parte del ejército? ¿Ha tenido alguna reacción a esa línea de amistad que usted está proponiendo en los cuarteles? Han habido muchas reacciones. Vimos a 27 sargentos hoy por expresar descontento, presos y torturados. La familia militar está absolutamente descontenta con lo que pasa en Venezuela, así que hay muchos elementos ahí que nos dicen que va a cambiar Venezuela muy pronto. ¿Qué le dice el presidente López Obrador? Lo que le he venido diciendo es que estamos seguros de que va a ser lo correcto en todo momento en reconstruir, no solamente Venezuela, sino rescatar la democracia. ¿Ha contemplado la posibilidad de una intervención militar? Mira, los países, cada país es soberano. Cada país también se ha convertido en este momento, como cuando vimos lo del ELN, cuando vimos la penetración de grupos irregulares en la frontera, cada país tiene que proteger también su soberanía. Ellos están haciendo lo que consideren necesario y nosotros también haremos lo que consideremos necesario. ¿Cómo va a permitir la ayuda humanitaria teniendo las fronteras brindadas? ¿Cómo va a entrar la ayuda humanitaria teniendo las fronteras brindadas? Es parte de lo que estamos trabajando y el llamado que estamos haciendo los militares. Presidente, ¿para cuándo elecciones? Cuando tengamos las condiciones óptimas para que haya una elección real y libre en Venezuela. ¿Ha pensado usted la posibilidad de hacer una amnistía a los colectivos populares? Son fuerzas paramilitares que al fin y al cabo están armadas y que deberían tener algún tipo de amnistía. Venezuela ha sufrido durante años socialmente. Ha sufrido mucho por ataques, por asesinatos políticos, por persecución. Pero estamos viendo hacia adelante. Ya verá el momento de evaluar ese caso en específico. ¿Tiene alguna posibilidad usted de triunfar sin el ejército? Bueno, yo no creo que sean tan duros. Hoy vas a ver cómo se incorpora una diputada chavista que reconoce la constitución y están todos bienvenidos a participar. ¿Ustedes reconocen al chavismo como fuerza política? Gracias, presidente. Gracias a ti. Saludos a la cadena cero de España. Gracias. Gracias.